Mucho, te agradezco mucho. Me preguntan acá en la producción, Jaime, si puedes hacer una previsión, si va a la cárcel o no, Martín Vizcarra, ¿cuál es tu previsión? Es un tema complicado, yo ya lo hemos dicho en Exitosa, invito públicamente a tu audiencia, mañana sábado y domingo, es hoy de 10, a 0, 0 horas en Exitosa, vamos a dar muchas previsiones, lo cual se están dando, me preocupa mucho, todo está grabado, nosotros no somos prensa mervelera, todo está grabado con video, las previsiones, sin embargo me preocupo porque va a ser una semana de muchas revelaciones, me preocupa este escándalo, me preocupa que la gente se va a levantar, la gente va a estar muy, muy violenta, va a ser un tema complicado, y para un tema de primicia para el programa no me sorprendería que en los próximos días tachen algunos candidatos, se van a presentar alguna situación complicada. Es decir, ¿tú puedes prever que Martín Vizcarra no va a llegar al Congreso de la República? Es un tema complicado para el presidente, es un tema, digamos, como que no le va a favorecer ahora, digamos, estos tiempos a él, ¿por qué? Porque yo veo que en los próximos días van a haber más revelaciones, yo veo que en los próximos días va a ser un tema complicado. Pero si pudieras responderlo de una manera simple, ¿sí o no? ¿Va a llegar Martín Vizcarra al Congreso o no? Es que él tiene buena estrella, él tiene buena estrella y hay que esperar lo que trae el tiempo. Muchas gracias a Jaime por atender, ha sido muy gentil, Jaime, muchas gracias. Qué historia increíble esta, qué historia increíble, lo dejamos ahí.